La RecFam Esto es lo que sucede Cada besito, cada momento Cuando pienso en ti Cada vez que deslojí, resucre mi alma Vuelve a mirar calma, me entiendo de fantasía Llegan las alegrías al sentirte a mi lado Cada vez que deslojí, resucre mi alma Vuelve a mirar calma, me entiendo de fantasía Llegan las alegrías al sentirte a mi lado, vida mía Pensando en ti, la mañana brilla eternamente El azul del cielo, el truco no diferente No sale de mi mente con una flecha sin cupido Cambio mi destino, no puedo dormir Me siento intranquilo porque sé que un hueso tuyo En el día no he recibido Por eso te digo hoy pensando en ti D-A-N-N-A Mis manos se llenan de estrellas, suspiras de recuerdos Mis horas de tus horas, mis momentos de nuestro tiempo Mis instantes de los segundos que se convierten en siglos Para despejar el espejismo y poder lograr un reencuentro espiritual Tu piel con mi piel, tu piel con mi piel, te pueden alcanzar Suje en mi alma, vuelve a mirar calma, me entiendo de fantasía De mi inspiración Todo lo que sucede Desde aquel momento en el que tú llegaste a mi vida Me diste un nuevo rumbo, un nuevo sentido Y ahora, hasta la lluvia es verdecida Solo te puedo decir Gracias por estar conmigo Y ahora, hasta la lluvia es verde